Me han mandado por correo electrónico Juan algo súper interesante, algo súper interesante y os lo quería comentar, ¿no? Porque es una curiosidad de ciencia que me ha gustado un montón, ¿no? Y básicamente es porque en los lados de un barco se llaman Vabor y Estribor, ¿no? O sea, yo sabía que eran Vabor y Estribor, pero no sabía el motivo, ¿no? Y en este correo electrónico de Juan, pues no nos lo ha contado y es súper interesante, ¿no? Estribor, lo voy a leer para no equivocarme, ¿no? Estribor es porque las embarcaciones antiguas en la popa, que es la parte de atrás, llevaban el timón y normalmente utilizaban las estrellas para orientarse. Y lo colocaban en Starboard, Estribor. Y Vabor, de Harbour, es por ser el lado contrario al timón y por tanto el lado que acercaba al muelle para cargar las mercancías, ¿no? Es muy interesante, no solo por el dato de saber por qué se llama Vabor y Estribor, sino porque tantas veces hemos utilizado las estrellas a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Para tantas cosas, ¿no? Tú miras las estrellas y dices, bueno, pues qué bonitas, ¿no? Están ahí en el cielo, nos acompañan por las noches, pero sirven para muchísimas cosas, ¿no? Una de ellas es la navegación, ¿no? La navegación. La estrella polar, que sabéis que siempre está en el polo norte aproximadamente, ¿no? Porque, bueno, ha ido cambiando a lo largo de miles de años, ¿no? Siempre marcaba el norte, ¿no? Pero se ha usado para otras muchas más cosas, para cosas súper interesantes, la verdad. Hace unos años se encontraron un hueso, bueno, medio fosilizado, que tenía unas extrañas marcas, ¿no? Unas marcas muy extrañas. Un mogollón de marcas. Bueno, mogollón es mucho, ¿no? Que a veces me lo preguntáis. En mogollón significa mucho, ¿no? Un hueso alargado con gran cantidad de marcas puestas no simétricamente, distribuidas de una forma aparentemente aleatoria en ese hueso, ¿no? Estaba como tallado en el propio hueso. ¿Esto para qué servirá? O sea, ¿quién se habrá molestado coger un hueso y hacer todas estas marcas, ¿no? Hasta que alguien se dio cuenta que, por la noche, poniendo el hueso, mirando hacia el cielo, coincidía exactamente con la constelación de Orión. Con la constelación de Orión, ¿no? Estamos hablando de la prehistoria. Bueno, pues alguien se dio cuenta, alguien se dio cuenta que cuando la constelación de Orión estaba en esa posición, pues se acercaba el buen tiempo, se podría empezar a plantar y venían, pues, la época de poder sembrar los buenos tiempos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que se pasaba el frío y venía el buen tiempo. Y utilizaban ese hueso para ir de vez en cuando mirando para poder prever las estaciones meteorológicas, ¿no? Y evidentemente no sabían lo que era una estación meteorológica. O sea, ahí hacía o frío o calor, ¿no? O sea, buen tiempo, mal tiempo, llovía, no llovía, ¿no? Era así, ¿no? Las estaciones meteorológicas, como las conocemos ahora mismo, que son cinco estaciones meteorológicas, primavera, verano, otoño, invierno y estío, ¿vale? Provienen de los babilonios. Esta quinta estación, que fue quitada mucho tiempo después, miles de años después, ¿no? Era una estación meteorológica que iba justo en la zona del verano, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que eran cuatro estaciones meteorológicas, quitaron el estío y tenemos primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Pero hemos usado las estrellas durante muchísimos años para poder, por ejemplo, prever el clima, ¿no? Invierno, verano, ver cuándo se puede plantar, cuando vienen, por ejemplo, los egipcios, las inundaciones del Nilo para poder hacer la siembra, para un montón de cosas, ¿no? Y nada, esta es la pequeña historia que os quería contar a raíz del comentario de Juan de Babor o Estribor.